Había estado buscando un brazalete para el SARP-017 y creo que al fin lo encontré. Había intentado instalarle brazaletes de Uncle Seiko, pero por una u otra cosa no había quedado satisfecho. Veamos cómo queda. Un brazalete de la marca STRAPCODE. No había contemplado un brazalete de STRAPCODE para el SARP-017 porque de estilo jubilee solo tenían el Super Angus J. La diferencia es que los eslabones son más grandes y no me gustaba cómo se veía. Creo que no le va bien a un reloj de este tamaño de caja. Recientemente lo agregaron a su catálogo. Veamos cómo queda. ¡Gracias! 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 Ahí queda instalado. Los eslabones finales embonan perfectamente con la caja. La graduación de tamaño de los 20 a los 16 milímetros. Cuenta con un broche maquinado con doble mecanismo de seguridad con 6 microajustes. Vamos a ajustarlo. ¡Listo! Tuve que remover tres eslabones de cada lado para mi muñeca de 16 centímetros. Me costó 86 dólares en Amazon. El terminado del brazalete es una combinación entre cepillado para los externos y pulido para los eslabones centrales. El Sharp 017 con el brazalete tipo Jubilee de Strap Coat. Se ve estupendo. Nos vemos hasta el próximo. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.